La palabra el señor diputado José Ignacio de Mendiburem. Gracias, Presidente. Señor Jefe de Ministros, buenas tardes. Creo que estamos en una reunión importante después de un momento que la Argentina vivió bastante difícil. Realmente creo que ya tenemos una visión distinta, lo mejor de cómo sería el proceso de desarrollo que usted tanto mencionó, pero bueno, lo hemos expresado. Creo que para nosotros lo que no responde a la economía real, hasta ahora lo que estamos trabajando es la fuerza de un fuerte endeudamiento que ha permitido hacer muchas de las cosas que está haciendo, pero cuando uno mira a la Argentina que genera los dólares, está mal. Lo vemos en la balanza comercial, lo vemos en la balanza de turismo, 11.000 millones en contra, lo vemos en la fuga de capitales que sigue creciendo, lo cual denota que no logramos todavía despertar la confianza ni de los argentinos. Quiere decir que Argentina hoy está exportando ahorro y está importando deuda, señor Jefe de Ministros. Pero bueno, esto es un tema que nosotros, usted recordará, hace un año le entregamos en este recinto, cuáles son las propuestas concretas de nuestro espacio político, cómo encarar distinto la necesidad de crecer. Nosotros no pensamos que primero se ajusta y después se crece o que primero se sanea la moneda y después se crece, sino que es creciendo que esto se hace. Nuestras propuestas están, no tuvimos de parte suya a lo mejor la posibilidad de seguir analizándolas, así que siguen estando pendientes. Entonces creo que la dificultad hoy más grande para poder enfrentar lo que nos pasa es crecer. Y la economía argentina está demostrando que cada vez puede agregar menos valor y vamos a hacer el granero del mundo, cuando el presidente asumió, yo lo aplaudí a tres manos diciendo que dejar de ser el granero para hacer el supermercado del mundo. Las góndolas no las llenaron a nosotros, esto lo tenemos claro. Hoy el país exporta trigo, importa fideos, exporta cuero, importa calzados, mírenlo a cuánto es el precio de exportación promedio de la Argentina y de importación. Este es el problema. Y sabemos que el gobierno, como lo encaró, donde el eje del año 2016-2017 fue la bicicleta financiera, que sabemos claramente las tres patas que tiene, ingresos y egresos restrictos de capitales, el gobierno lo sancionó, planchar el tipo de cambio lo hizo y después liberar la tasa de interés. ¿Cómo terminó esto en la Argentina siempre? Mal o peor. Nunca pudimos salir ordenados de esa crisis. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió lo que para nosotros tenía que suceder. Cuando uno tienta estos capitales especulativos, no de inversión real, que cayó, viven hasta que ven que hay posibilidades de seguir ordeñando la vaca. Cuando sienten susto, son los primeros que se van. ¿Y cómo son los procesos cuando se van? Hay que subirle la tasa a estos más viejos, señor jefe y ministro, que el agujero del mate. Hay que subirle la tasa para que se tienten a quedarse. Se quedan un ratito hasta que se dan cuenta que esa economía a esa tasa de interés no es viable. Entonces, ¿qué hacen? Se asustan de vuelta. ¿Qué vamos a hacer el mes que viene? ¿Vamos a pagar el 50% de tasa para que sigan estando? Entonces, este modelo no podía terminar de otra forma que de esta. Entonces, hoy, y espero que se haya reflexionado, usted nos dijo, el presidente, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó, y de golpe, de esa Argentina electoral, que yo creo que el gobierno ve, apareció la Argentina real. Y en menos de 30 días, se nos fueron 11.000 millones de dólares de reservas. Tuvimos una devaluación del 25%, la tasa se fue al 40%, la inflación al 28% pensamos. Y esto nos pasó en otras partes del mundo por esta crisis. Ahora bien, ¿qué es lo peor de esto? Que si el diagnóstico sería correcto, podíamos empezar a analizarlo. Ahora, si el gobierno cree que la culpa de esto la tienen los sectores productivos, devaluadores, cereales, etcétera, 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 y que es a través de esto lo que hay que corregir por el golpe cambiario, estamos mal, estamos mal. Porque le puedo asegurar que la cámara mía, la cámara del calzado, no compró ni dólares, ni levac, ni cosas que se le parezcan. Entonces, lo que hay que hacer para mi jefe de gabinete, es un análisis correcto de lo que acaba de pasar, acá se pasó por alto. Nos acaban de pasar estas cosas y se pasó por alto. Y que hubo una contabilidad creativa, porque no teníamos forma de levantar esa levac. Y yo le pregunto, después de las preguntas que concretamente le voy a hacer, ¿sabe el gobierno, nos va a informar el gobierno a quién le vendió casi 11.000 millones de dólares a 20 pesos para después comprárselos a 25? No era la cámara del calzado, ¿eh? Le aseguro que sabemos quiénes son, J.P. Morgan. Pero espero que ustedes nos lo digan y nos lo transmitan. Señor jefe de ministro, es cierto que el señor presidente del Banco Central, Stuszenegger, asistió a la casa del presidente del Santander, señor Cristofani, a recibir instrucciones, a ver cuál iba a ser la negociación para la eventual corrida. Como no tuvo éxito, volvió al otro día con Toto, con Caputo. Y ahí parece que negociaron esa contabilidad creativa. Le tomaron los encajes no remunerados, que eran gratis, los bancos de esos no obtienen nada, 120.000 millones de pesos, y se los canjearon por bonar. De tenerlos gratis, ahora le pagamos el 40%. Es cierto, señor jefe de ministro, porque si había que hacer eso, podíamos negociarlo distinto. Porque esta cifra, ¿sabe qué implica, señor jefe de ministro? De esos 120.000 millones, el 40%, los proyectos de un año, el gobierno le regaló a los bancos 50.000 millones de pesos. Y después no tenemos, para hablar de las tarifas, y después no tenemos, y acá en esta operación pasó eso. Vamos a saber, señor jefe de ministro, ¿quién compró dólar futuro al Banco Central en estas últimas operaciones? Porque ahí creo que está el problema, no en los productores de la Argentina que le aseguro no tuvieron ninguna corrida cambiaria. Diputado de Mendibur. Perdón, y tengamos una corrida cambiaria, señor jefe de ministro. Si hay un devaluador serial en la Argentina, ha sido el gobierno que empezó con un dólar de 9 y lo tiene en 25, y no paró la inflación y no paró nada. Conclusión, la otra medida, es consciente el gobierno que con las medidas que tomó de sacar retenciones, de dolarizar los combustibles, que esa inflación va a precio. No sabe el gobierno que los argentinos exportamos lo que comemos, por lo tanto, si devalúan la comida, no puede un argentino cobrar el sueldo de la matanza y pagar el pan como los franceses. Esto es así de simple. Ahora, lo que tenemos que ver, que ese es el problema de los precios, ese es el problema que tenemos que corregir. Entonces, señor ministro, la pregunta es esto, vamos a conocer quiénes son, vamos, es cierto lo que sucedió con los encajes remunerados a los bancos, y le pregunto, ¿qué vamos a hacer dentro de 30 días? No hay más encajes remunerados, ya se lo dimos. ¿Cuál va a ser la próxima contabilidad creativa? Entonces, lo que le pido, señor ministro, el tema es el modelo. No quiero hablar del fondo porque el ministro Lombardi ya lo conoció, Patricia Burry lo conoció, Stusenegger lo conoció en el 2001 y sabe lo que les pidió. Por eso, al fondo monetario uno puede hacer una propuesta, yo creo, no es solamente escucharlo, y esa propuesta tiene que salir de cómo la ponemos en marcha en la Argentina. Esto es lo que está faltando, una agenda concreta que podamos, no con contabilidad creativa, pagar con los bancos, sino lo que tenemos que hacer es crecer. Se le acaba el tiempo, gracias señor diputado.